Periodista argentina adopta a una niña ucraniana y la salva de la guerra. Todo pasó cuando ella junto a su camarógrafo y guía estaban cerca de la frontera con Polonia para cruzar y abandonar la zona de conflicto. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella y que no le falte nada, ¿qué le vas a decir? No hay palabras. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.